¡Fly Smith, ¿por qué sucedo? ¡Fly Smith,ir 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 Smith! Mea윤, José,curale ¡Fly Smith,ir 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 Smith! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cadera! ¡Lo cero! ¡Vamos! ¡Tean dos segundos! ¡Un ratón! ¡Ratatouille! ¡Wooo! ¡King Kong! ¡El diva Cero! Me voy. Yo no sé qué hacer esto, eh. Uno, quince, quince, cuatro, cinco, veintiséis, siete. Que me voy. ¡Que voy! ¡Gracias por ver el video! 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 Canta, canta la canción No, esa no, lo digo de lo del suelo No lo sé, tú estabas cantando Canta, canta la canción Hazlo de la foca, hombre, que te lo haces bien No sé si es foca morsa o elefante marino No te vamos a dar sardina, eh No tiene precio Oye, imagínate Ha caído, ha caído, ha caído Canta, caído, ha caído, ha caído ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!